La flechanga Me dijo Lupe que en casa es Mayita Lupe me dijo que en casa es Mayita Que la flechanga si la pongo la llana en mi tocando cuando son chaguita Cuando la llana en mi toco la pachanga la pachanga va de orillita Oigan todo esta flechanga fenomenal La flechanga que Mon Rivera va a cantar Bailen, bailen mi flechanga fenomenal La flechanga es trabalengua que voy a cantar Bailen todos la flechanga fenomenal La flechanga que Mon Rivera va a cantar Me dijo Gloria en casa es Raquel Gloria me dijo en casa es Raquel Cuando oye la flechanga por la radio no sé qué hacer Que la flechanga si la pongo la llana en mi tocando cuando son chaguita Bailen todos la flechanga fenomenal La flechanga que Mon Rivera va a cantar Música Oigan todas las flechaga fenomenal Las flechaga que Mon Rivera va a cantar Me dijo Lupe Tenga semallita Lupe me dijo Tenga semallita Mi apé Del caballo Me tiré Del caballo Mi apé El caballo me retiré El caballo me retiré El caballo me retiré